Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo y estamos otra vez en For Honor y en esta ocasión estamos en un vídeo que la verdad he visto que me habéis pedido bastantes personas y se trata de hablar sobre los atributos, o enseñar un poquito sobre los atributos del equipo en este juego cómo funcionan, qué hace cada uno exactamente antes de nada comentaros que todos los atributos, todas las estadísticas que da el equipo a los personajes solo, solo, solo sirven en el modo dominio, ¿vale? no sirven ni en los duelos, ni en las peleas de 2 contra 2 ni en el modo de eliminación de 4 vs 4 tampoco por lo tanto, sí que podemos personalizar un poquito nuestro personaje para que sea más rápido para que ayude a los aliados de una forma más precisa para que aguantemos más, para que hagamos más daño para que rellenemos la venganza más deprisa pero solo va a afectar en el modo dominio, ¿de acuerdo? en los demás vamos a partir siempre con los atributos básicos así que no vamos a perder más tiempo y nos vamos a ir a personalizar en este caso estoy con el guardián y como vemos disponemos de varias piezas de equipo que en este caso serían el pecho, el casco, los brazos y el arma que a su vez se divide en 3 hoja, empuñadura y guarda si nos metemos por ejemplo en hoja, ¿vale? vamos a ver que tienen aquí abajo a la derecha una serie de atributos que son ataque, defensa, reducción de coste, resistencia esto lo podemos ver muy sencillo desde el menú de personaje aquí, ¿vale? y esta opción que nos viene aquí abajo vista general de los atributos vamos a ver todo lo que tiene equipado en este momento el personaje creo, si no me equivoco, que tengo puesto al menos un objeto en cada parte, ¿vale? no he dejado nada predeterminado y así lo vamos a poder ver mejor vamos a dar al F3 y aquí efectivamente nos salen todos los atributos, ¿vale? estos atributos que estáis viendo en los brazos, en el peto, en el casco y en las tres partes del arma siempre, siempre van a ser los tres mismos atributos, ¿de acuerdo? o sea, el atributo viene fijo a la pieza de equipo puede variar si nos da más de uno si nos quita de otro pero siempre son las mismas tres estadísticas, ¿vale? así que, bueno, voy a pasar a explicar un poquito, ¿vale? lo que hace cada uno de estos atributos en el arma en el caso de los brazos sería resistencia de daño por bloqueo velocidad de reanimación y regeneración de resistencia, ¿vale? el primero lo que nos está diciendo es la resistencia que tenemos al bloquear un ataque, ¿de acuerdo? o sea, el daño total que nos va a entrar después de haber bloqueado ese ataque como ya sabéis, hay algunos ataques que al bloquearlos aún así traspasamos el bloqueo y le hacemos algo de daño al enemigo pues en este caso este atributo se refiere a la cantidad total de daño que nos va a entrar después de haber bloqueado un ataque aún así os recuerdo que si hacemos un parry no nos va a entrar nada de daño así que esta estadística no entraría en juego velocidad de reanimación esta es bastante sencilla, ¿no? es la velocidad a la que vamos a reanimar aliados pues cuando tenemos un aliado caído en el terreno de batalla nos acercamos a él y damos al botón E en el caso de que sea el teclado de forma predeterminada y empezamos a reanimarle se llena esa especie de esfera pues cuanto más tengamos de esta estadística más rápido se va a rellenar ese círculo regeneración de resistencia también es bastante evidente si nos guiamos un poquito de los dibujitos que vienen a la izquierda de los atributos también nos podemos hacer una idea de qué significa creo que no hace falta explicar mucho este atributo pues que con el propio nombre pues se entiende, ¿no? es la regeneración de resistencia cuanto más tengamos de esto más vamos a regenerar la resistencia si nos vamos al peto tenemos regeneración de salud por ejecución ya sabéis que cuando matamos a alguien con un golpe que sea pesado ¿vale? con un golpe fuerte podemos ejecutarlo y si lo ejecutamos nos va a dar cierta cantidad de vida que nos rellena de nuestra barra pues si tenemos este atributo más avanzado nos va a dar más cantidad de vida daño por bloqueo podemos decir que sería la inversa a la resistencia del daño por bloqueo si este era el atributo cuando nosotros nos defendíamos del daño que nos hacían bloqueando esto va a ser justo lo contrario va a ser el daño que nosotros hacemos a un rival y que traspasa su bloqueo pese a que nos haya bloqueado el ataque ¿cuánto daño le vamos a causar a ese enemigo? velocidad de carrera creo que tampoco hace falta decir nada es bastante evidente la velocidad a la que nos vamos a mover que ojo parece que esta estadística no se nota nada pero sobre todo persiguiendo a rivales quieras que no cuando llevas un poquito subida la velocidad de carrera les acabas pillando si nos vamos al casco tenemos la estadística penalización de resistencia que ojo en esta estadística hay un poco de división y os voy a explicar por qué si hacemos caso de lo que pone en castellano en español ¿vale? penalización de resistencia viene así como a explicarnos por el icono este entiendo yo que las acciones que hace nuestro rival sobre nosotros como viene siendo empujarnos como viene siendo hacernos un parry que nos reducen resistencia estaríamos reduciendo gracias a este atributo esta cantidad de barrita de resistencia que nos agota con cada acción pero por el contrario si hacemos caso de lo que ponen en la versión inglesa esto no se llama penalización de resistencia sino que se llama debuff resistance lo cual a mi entender cambia totalmente el significado ya que podríamos entender que esta flechita que baja con el relojito al lado nos está indicando que la situación de debuff va a durar menos en nuestro personaje como por ejemplo cuando estamos aturdidos cuando estamos cegados cuando estamos desangrados quiere decir que cuanto más aumentemos esta barrita menos nos van a durar estos efectos negativos a nuestro personaje yo pienso que en esta ocasión deberíamos de fiarnos más de la versión en inglés y os voy a explicar el por qué si nos vamos a recuperación del agotamiento que tiene que ver efectivamente con la resistencia y nos vamos a regeneración de resistencia y nos vamos a reducción sobre el coste de resistencia todas tienen en común que en el icono nos sale esta especie de rayito que se refiere efectivamente a la resistencia en cambio la penalización de resistencia no tiene nada relacionado con el rayito con la resistencia en sí yo creo que si se hubiese querido referir el juego a que tenemos una penalización en nuestra resistencia habría salido un rayito con una flecha hacia abajo habría sido lo más sencillo pero en este caso como sale una flechita hacia abajo con un tiempo de reloj creo que se refiere al debuff de cosas como ya he dicho antes de sangrar aturdir cegar etc duración del modo venganza pues también es bastante intuitiva quiere decir cuánto tiempo vamos a durar cuando entremos en el modo venganza cuanto más barra tengamos más tiempo vamos a estar en modo venganza y recuperación del agotamiento que cuando ya nos hemos quedado sin resistencia nos hemos quedado a cero es el tiempo que tardamos en volver a tener la resistencia vale ahora si continuamos y nos vamos a rango de arma en la guarda tenemos distancia de lanzamiento ataque de modo venganza y obtención de venganza por heridas creo que esta es la estadística que más dudas está causando la que más veces me habéis preguntado y la distancia de lanzamiento es simple y llanamente la distancia a la que vamos a lanzar a un enemigo después de hacerle un rompe guarda doble vale como ya sabéis en el caso del ratón por defecto si le damos a la rueda central cogemos al enemigo le rompemos la guardia y si le volvemos a dar le empujaríamos hacia adelante o hacia la dirección que estemos marcando en ese momento de esta estadística más lejos le vamos a enviar y diréis pero Yugo ¿cuánto es esta distancia? o sea ¿me merece la pena subir este atributo? voy a notar la diferencia a la que le voy a empujar voy a enseñar ahora en un breve vídeo como cambia la distancia de lanzamiento según como cambiamos el equipo pero mientras tanto nos vamos a ir ataque de modo venganza que también es bastante intuitivo es bastante obvio pues quiere decir el ataque que nos va a aumentar cuando estemos en modo venganza y la obtención de venganza por heridas como ya sabéis cuando estamos en un combate contra múltiples adversarios vamos ganando venganza esta estadística lo que va a hacer es que nos va a dar más barra de venganza cuando recibamos daño si nos vamos a la empuñadura tenemos reducción de recuperación de proezas defensa del modo venganza y obtención de venganza por defensa creo que estos tres atributos estas tres estadísticas son bastante obvias también bastante evidentes pero bueno la reducción de recuperación de proezas como ya veis aquí un poquito en el dibujito del icono nos sale un reloj básicamente lo que va a hacer es cuando gastamos una proeza en la batalla que ya sabéis que se vacía el dibujito de la proeza cuanto más tengamos de este atributo más rápido se va a volver a rellenar para que la tengamos lista otra vez la defensa del modo venganza básicamente igual que el ataque va a ser la cantidad de barrita de defensa que vamos a obtener cuando entramos en venganza cuanto más barrita tengamos más defensa nos va a dar y la obtención de venganza por defensa pues al contrario que la obtención de venganza por heridas es la cantidad de venganza que vamos a obtener ya no cuando recibamos daño sino cuando nos defendamos de los ataques enemigos como ya sabéis estamos peleando contra un adversario contra dos contra tres y encaramos a un adversario y nos dedicamos a bloquear al resto que tenemos a los laterales vamos a ir llenando la barrita sería esta estadística la que estaría entrando y si nos vamos a la hoja tendríamos ataque que creo que no hace falta explicarlo vale el ataque es básicamente el daño que vamos a causar la defensa que tampoco haría falta explicar no es el daño total que nos va a entrar cuanto más defensa tengamos pues menos daño vamos a recibir de las heridas y por último tenemos reducción en el coste de resistencia que yo creo que no tiene ningún misterio básicamente lo que va a hacer es que nuestras acciones todas las que hagamos tanto esquivar como atacar pues nos van a costar menos resistencia por lo tanto pues al final vamos a poder realizar más acciones que requieren esta estadística de resistencia y vamos a tener también un mayor control sobre la misma y como ya he dicho que la de distancia de lanzamiento puede que fuese la más liosa de todas y la que más dudas puede causar pues vamos a pasar a ver cómo sería la diferencia entre una distancia de lanzamiento por ejemplo por aquí y el doble para esto vamos a partir con esta guarda de acuerdo como ya veis la distancia de lanzamiento la tengo aquí abajo estaría a la altura de la letra E de D vamos a probarla contra un bot y vais a ver cómo es la distancia de lanzamiento así teniendo la distancia así abajo vale esta sería la distancia de lanzamiento normal ya habéis visto esta sería la distancia de lanzamiento lateral y esta la distancia hacia la derecha si por el contrario volvemos a personalizar y nos venimos a la zona de guarda que es donde tenemos distancia de lanzamiento teníamos esta arma equipada de acuerdo vamos a poner esta de aquí que nos sube bastante la distancia de lanzamiento de acuerdo la equipamos y como veis tenemos ahora pues prácticamente el doble de barrita que teníamos antes y vamos a ver cuál es la diferencia y esto sería un poco pues la distancia de lanzamiento vale con el arma ya cambiada hacia adelante y la distancia de lanzamiento hacia los lados que a mi parecer es bastante parecida lo he probado también en el modo de 1 vs 1 contra un bot y es ligeramente un poquito superior pero es muy parecida habría que verlo ya con la barra de lanzamiento llena directamente en vez de con el doble a ver si se puede apreciar una cantidad de empuje más elevada pero con este cambio de equipo que nos aumenta pues el doble de la barra que teníamos antes esta es la diferencia que hay así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido pues por lo menos para aclarar un poquito vale sobre la diferencia que tenemos de los atributos pues para saber que siempre es el mismo atributo el que viene en la pieza de equipo no van a variar ni nada pues tenemos tres atributos base en cada pieza de equipo y van a variar pues la cantidad de bonificación o de reducción que va a sufrir la estadística simplemente estos son los atributos que hay en el juego esto es lo que hacen y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así no olvides dejar como siempre vuestro like suscribiros al canal para muchísimo más por honor cualquier cosita que me queráis decir lo podéis hacer como siempre aquí abajo en comentarios y si no pues tengo un twitter que es arroba yugo games con tres y donde también podéis seguirme pues para ver todo lo relacionado al canal y enteraros de todos los vídeos que voy subiendo dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós